Vamos a saludar a Nancy, Ray, Mark, and Tony, de parte de Oscar Solís. Tenemos muchas cartas que nos cayeron hoy este día, pero antes de hacer, si tenemos tiempo, estas cartas, vamos a presentar a la banda nueva que apenas se lanzó ahora en 1987, Laura Canales and the Boys. Primeramente, Laura, bienvenida al programa de Johnny Canales. Un saludo cordial. Ahí te miras muy bonita. Vamos a presentar a los muchachos primero, ¿verdad? Tú los miras aquí en el monitor, así donde estoy yo, y nos dices los muchachos que son. Unos de ellos ya son muy conocidos, pero yo quiero que todos ellos sepan. Luego, 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 el mero león. ¿Por qué no? ¡Ah, sí, todos son leones! All right, a ver, Laura. Desde la ciudad de Kingsville, Texas, ahora radica en par, on the keyboards, Oscar Solís. All right, y the accordion, and the accordion, and accordion, all right. He plays everything he can get his hands on. Okay, you got it. A ver, ¿quién sigue? On the guitar, desde La Ciudad de Lycra, Texas, Mr. J.J. Villegas. Okay, J.J. A ver, ¿quién sigue aquí? ¿Andan los camarógrafos buscando? Okay, back in the back. Hey, Rich, that's Richard. The Coastal Bandera from Corpus Christi, Texas, Mr. Richard Barrón. All right. On the drums. And last but not least, allá está alguien más. All right. And last but not least, no. ¿De dónde es Roberto originalmente? Vino de Robstown, Texas. Robstown. Vino de Robbe. Oye, ¿tú piscabas algodón o no? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Ibas a la Bullard también. ¿Ibas a la Bullard? ¿Cuántas libras puleabas por día o piscaban ustedes? 50. 50 era todo. Ni palonches acabas entonces. Oye, este, con razón. Y abajo de la troca todo el día. Vale, más que no hagas eso con The Boys aquí. Oye, porque aquí sí tienes que jalar. Okay. And last but not least, of course. Laura Canales. So I never said his name, Roberto de la Cruz, from Edinburgh now, and you're surely Laura Canales. Born and raised in Kingsville, but residing in McAllen. Laura, we want to congratulate you. Todos los muchachos, todos los elementos que trae son unos músicos tremendos. Donde quiera los conocen a los muchachos. Y naturalmente, pues, ¿qué más puede ser de un grupo que se junte así con tantos elementos tan buenos? Of course, como Oscar toca las acordeones también. J.J. toca el violín. You play a lot of Western también, ¿verdad? You play everything. Los reportes que hemos recibido nosotros, donde se han presentado que el grupo es todo un éxito, y les decíamos naturalmente los éxitos más grandes a todos ustedes. Do you want to tell the people? You've got a new manager, ¿verdad? Where they can get a hold of Laura Canales. Well, she'd come out here for a second. A ver, pásala para acá. Do you want to come out here? This is our road manager, D. González. Pero, manager. D. González. From Houston, Texas. But she can be reached at area code 512-687-1812. Do you want to say something on the microphone? Yes, I'd like to say hello to my parents in Houston, Texas, MC and Mary González. All right. You got it. Thank you very much. Esto lo que hace nomás, manager, hijita. I mean, digo. Hey, mama and daddy. Yes, you got it. Thank you very much, D. Y hasta una vez más, Laura, por favor, di el teléfono donde pueden llamarte. 512-687-1812 in McAllen, Texas. All right. También, mis amigos, no se les olvide que próximamente estará este grupo en el estado de California. Estará en Denver, Colorado. Estarán en Chicago. En todas las partes donde se miren los programas de Johnny Canales. George Sandoval from Channel 31 in Denver is very interested in taking you guys over to Denver, Greeley. Allá vamos a estar nosotros en febrero con La Sombra de Chicago, el 13 y 14. Y de ahí, el 15, estaremos en Albuquerque, New Mexico, con la estación de radio de Ed Gómez, de KABQ. Así es que a todos ustedes, nuestros amigos, le damos la muy sincera gracias también al grupo de los traviesos o travesura, ¿verdad? Por allá todos de Matamoros. Ojalá que no sea la última vez que estén con nosotros. Los fantasmas del valle, nomás con que toquen Flor de las Flores y están pesados. Mike, gracias por haber estado en el programa Johnny Canales. Ya sabes que tú eres aquí bien recibido cuando yo te hablo. Cuando te habla Jorge y se les olvida a los dos, ¿ok? Así es que mis amigos, a todos ustedes nos vamos a despedir con esta canción muy bonita. Es una de las canciones más solicitadas y uno de los éxitos más grandes que ha tenido Laura Canales. Ya que Laura Canales, pues todo lo que graban es gran éxito. Y se la vamos a enviar a todos ustedes en todas partes. Gracias por habernos visto. Y aquí en esta misma estación, la próxima semana, otro show de Johnny Canales. Para todos ustedes, donde quiera que estén, esto se llama Si Viví Contigo. La reina de la onda chicana, Laura Canales. Y ahora, And the Boys. You got it. Take it away, prima. Vámonos. No quieres regresar y llamas conmigo. No quieres que te vuelva a buscar, después que te llevaste mi cariño. No quieres regresar y llamas conmigo. No quieres regresar y llamas conmigo. No sé si yo me pueda aguantar. Después de que te di todo lo mío, no creo que me puedas olvidar. Si viví contigo, si viví contigo, aquel amor no morirá. Si viví contigo, aquel amor no hay de olvidar. No quieres regresar y llamas conmigo. No sé si tú me gustarás. No sé si tú te vas a hacer sin nuestro amor. Después de que viviste del hombro. Si viví contigo, tú eres el que causas mi dolor. Si viví contigo, si viví contigo, si viví contigo, aquel amor no morirá. Si viví contigo, si viví contigo, si viví contigo, aquel amor no dese olvidar. Si viví contigo, si viví contigo, si viví contigo, aquel amor no morirá. Vivirí contigo